La Policía Nacional, en ejecución a la Operación Santa Catalina contra el narcotráfico en menores cantidades, jíbaros y expendedores, ha logrado en los barrios San Pedro Mártir, Villa del Carmen, San Fernando, Olaya Herrera, San José de los Campanos, San José Obrero, Nuevo Paraíso, La Rosera, la captura de 28 personas en flagrancia y la captura por orden judicial, por los delitos de tráfico de estupefacientes y violaciones a medidas sanitarias, donde se ha logrado la incautación de 2.202 dosis de marihuana, 515 dosis de base de coca, 303 dosis de cocaína, 95 dosis de bazuco y 30 pastillas sintéticas. Estos ciudadanos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización.